Hola. El buscador de Google ya tiene modo oscuro. Te recomiendo probar primero con Google XRome, que es donde únicamente me ha salido a mi. No olvides darme un like, para activarlo bajamos hasta configuración. En el menú que nos sale, vamos a configuración de búsqueda. Localizamos el apartado de aspecto en la izquierda. Y ya podemos elegir el tema oscuro. Y tras guardar se pondrá oscurito. Ojo, no me des un dislike, si no te sale aún esta opción, solo tienes que esperar unos días hasta que el señor Google lo vaya integrando en todos los países y navegadores.